Vamos a bailar esta noche, venga Échale suave Vamos dice, venga Apague la luz No es un pelón que anda bailando Échale bonito Vamos a bailar, sabrosos Hoy los tambores Venga los tambores Ahora la acuerda Venga Muchas gracias Vamos a bailar Dice, somos como la cerveza Corona Nuestra calidad lo tiene fronteras Hasta Nueva York New Heaven New Jersey Los sáqueles de California Donde quiera Chachalaco es para Tacu Bayo Bayo El remix es al cielo, magiaso Saca el pastelito, no se desgacha Es que me agarra chambeando, gracias La cumbia candela Vamos a bailar Venga el sabor, venga Escúchalo Escúchalo Bailamos hoy Venga Amorazos Suavecito Échale prueba Para sonido Mr. Robot Échale Vega Dice, alejados y recordados Hasta el cielo nunca serán olvidados Para mis canalitos El Tacu Bayo El Tacu Bayo Remis Buena Charal Trahuica Para el Camachín el Bungraso Y en Racas Hoy con Magia Chachalacos O vaya Eso, báilele Vamos a bailar Ven a bailar y a gozar La cumbia candela A bailar La cumbia candela A gozar Así baila Clascalita La bella Pero en la ciudad De Nueva York Terminé A bailar Terminé Yo voy a bailar Y a gozar La cumbia candela A bailar La cumbia candela A gozar La cumbia candela A gozar La cumbia candela A los hermanos García Sonido Mister Bob Publicidades Justin Hoy con quien otros hermanos García ¡Oigare! ¿Qué va a dar el güey? Los hago hablando para el jaripeo ¡Échale sal! ¡Vamos a bailar! ¡Sopra, sopra! ¡Cachalecos! ¡La Sialita la Bella! ¡Hoy presente! ¡Para el shayayin! ¡La Sialita la Bella! ¡Para llorar! ¡El queque! ¡Ameya! ¡Todos los que mataron! ¡Todos los chachalacos que las calita la bella! ¡Vamos a bailar! ¡Sopra, sopra! ¡De mí tengo que ir a bailar! ¡La Sialita la Bella! ¡Hoy presente! ¡Y se lo dijo la policía, lo confirmó el FBI! ¡Ese es Mikey Morales! ¡Y se lo dijo! ¡Hoy con magia! ¡La cumbia candela! ¡Vamos a bailar! ¡Échale ruso! ¡Aperuso, ruso! ¡Venga a bailar y a agotar! ¡La cumbia candela! ¡A bailar! ¡La cumbia candela! ¡A agotar! ¡Échale padrino! ¡A agotar! ¡Vamos a bailar! ¡Suavecito dice! ¡Un magiazo! ¡Hasta! ¡Italia! ¡Para mis padrino! ¡Para mi padrino mix! ¡Giovanni! ¡Esa noche con el jefe de jefes Mario Mendoza! ¡Para la publicidad oficial! ¡Publicidades! ¡Justine! ¡Para sonido Mr. Robot! ¡Sonido! ¡Mr. Polky! ¡Con la cumbia fantasma del amor! ¡Magiazo perrón! ¡Ahí le viene! ¡Magia! ¡Ay pinche padrino! ¡Ahí le tengo que besar yo a usted la mano o no! ¡Vamos a bailar suavecito! ¡Buenas noches hoy! ¡Sonido Mr. Robot hoy! ¡Los hermanos García! ¡La cumbia camela! ¡A agotar! ¡La cumbia camela! ¡A agotar! ¡La cumbia camela! ¡Eh! 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 ¡Venga! ¡Suevecito! ¡Ven y negra! ¡Ven a bailar y a gozar! ¡La cumbia camela! ¡A bailar! ¡La cumbia camela! ¡Sopera! ¡Firmaciones! ¡Calislam! ¡Hoy presente! Echale chico de amarillo Cumbia sabrosa Échale roster Hoy está aguitado el roster, no hay mucha chela Vamos a bailar su vecino Buenas noches y bienvenidos Otra vez Y Juan Cucaracho Ya se va Ok, damas y caballeros, algo que...